Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el especial programa del día de hoy, nos reencontramos con Cález Luima, adorador cristiano y su hermosa familia. Acompáñanos mientras nos cuenta la evolución de su carrera y el ministerio musical, así como sus nuevas facetas como esposo y padre. Hoy, con William Sánchez, Cález Luima y su familia, vamos a conocer más de su historia. Cález Luima, ¿cómo estás? Demasiado bien y feliz de estar aquí una vez más. Una vez más. Tú sabes que tú eres de las pocas personas que han repetido en este programa. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Sí, lo hago, lo he hecho creo que con dos personas antes que tú. Dos personas que han trascendido luego de estar en una vez, en primera vez con nosotros y en dos se han trascendido. Y por eso tú estás aquí, porque hemos visto la trascendencia. ¿En qué año fue que grabamos, Fauto, el programa? 2018 más o menos. ¿2018? Sí. ¿Y te ha dicho la gente que te ha visto? No, no, no. Yo creo que una de las entrevistas que más, o sea, de las mías, que la gente más ha visto ha sido con William Sánchez. ¿Qué pasa? Que fue ahí mismo. Tú llegaste a República Dominicana en el 2010. Exactamente. Entonces fue prácticamente en ese momento donde el ministerio estaba creciendo. Exacto. Y entonces la gente comenzó a buscarme y lo que más encontraban era directamente esa entrevista. Te cuento que hace poco, creo que en Moca, me encontré con alguien que me saludó con mucho cariño, con mucho afecto. Y fue, me saludó, William, ¿cómo está usted? Y me abrazó y todo. Y entonces yo no lo conocía. Imagínate, o sea, cómo está la cosa. Ay, ya, ya, ya. Y entonces me dice, usted no se acuerda de mí, pero yo estuve con Calés Subima en la entrevista. Yo era músico de él. Exactamente. Ese tiene que ser... Venezolano. Ah, ya, ya, ya. Ese fue Alain. Alain, que tiene como el pelo... Correcto. Él y su esposa. Es dominicano, pero parece venezolano. Correcto, correcto. Alain, Mercedes. Mira, vamos a ver un poquito de esa entrevista para remembrar un poco ese espacio que tuvimos. A mí me va a ver la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver eso, señores. Para mí es una bendición. Fuimos creados para esto, para bendecir vidas. Y encontrar otro espacio tan amplio, tan bendecido como este, pues, para una bendición también. Así que seamos de bendición para la vida. Al pequeño me gustaba leer mucho. Me gustan los idiomas, no solamente el español, sino también el inglés, también el francés. Escuchaba mucha música en español. Como amor en silencio. Ah, qué bien. Aprendí muchísimo con esas canciones, pero realmente no sabía que algún día iba a estar aquí viviendo. Más adelante, pues, sabremos la razón por la que estoy aquí. Sí, claro, claro. Pero hoy entiendo que realmente era parte de un plan, ¿sí? El mismo Dios, pues, se encargó de enseñarme, de poner en mí ese amor, ese querer y el hacer su voluntad a través de aprender el español. Y hoy día, pues, me encuentro bendiciendo vidas. Tus padres son haitianos los dos. También. Los dos. ¿Viven actualmente allá en Haití? No. Mi mamá vive en Chile y mi papá sí vive en Haití. Tenía un amigo que vivía en el mismo sector donde vivía. Le predicaba el evangelio todo el tiempo. Por la amistad y el amor que teníamos. Siempre trataba de hablarle siempre del evangelio, puesto que también creciendo en el evangelio, yo, pues, siempre tenía ese deseo de hablar siempre de Dios donde quiera. Y le predicaba y siempre me decía, yo lo hago después. Lo hago después. No, es que yo soy joven todavía, no tengo tiempo. Y esto, bueno. Y él estudiaba en el mismo colegio que yo, pero en la tarde. Él estaba en el colegio cuando aconteció el derramocho. Bueno, también escuché lo mismo, pero entiendo también que la voluntad de Dios realmente no puede ser juzgada. Dice la palabra que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Él sabe el porqué que hace la cosa. No niego que realmente en mi país se vive como mucha santería, como se dice. Pero nunca tuve la oportunidad de ver, nunca tuve la oportunidad de presenciar absolutamente nada que tenga que ver con esto. Ok. Incluso yo personalmente no sé de nada que tenga que ver con esa parte. Pero tampoco niego que realmente es así. O sea, yo sé que realmente eso se mueve así. Incluso para que usted pueda ver que la cobertura de Dios en la vida de alguien es algo impresionante. Cerca de mi casa vivía un joven que realmente también practicaba esto. Cada vez que alguien me decía, mira, fulano y tal, como dicen. Ebrujo. Ajá, como estaba en sus actos, en el momento. Cada vez que yo llegaba, ya no había nada. O sea, cuando él se montaba, ¿no? Ajá. Cada vez que yo llegaba, ya. Uf, increíble. Incluso ya ese hombre llegó un momento que no quería saber de mí. Guau. Porque se le iban los espíritus. Desde que yo llegaba. Mi papá incluso era amigo de él. Una vez mi papá estaba enfermo. Y él dijo, no, ven para acá, que te están haciendo daño. Y llevó a papi para ese lugar. Entonces, cuando decidimos seguir a papi, y cuando me siento en la puerta, esperando allá afuera, él hizo todo lo que tenía que hacer y absolutamente nada pudo acontecer. Bueno, puesto que ya que no había posibilidad de estudiar y seguir los estudios, ya en el ámbito de universidad y todas esas cosas, pues papi dijo, creo que ya se acabó mi tarea con ustedes, así que van a tener que ir para allá a vivir con su mamá. Y digo yo, bueno, bueno, bueno. ¿Hablabas español en ese momento? No. No hablabas español. Solamente leía un poquito y eso. Bueno, para mí como que me morí y volví a vivir. Ciertamente hay una diferencia. Muy, pero muy grande. Porque yo vi, yo vi también la entrevista antes de venir para acá y yo, wow, qué tiempo. ¿Qué ha pasado de ahí para acá con tu vida, con tu carrera? Comencemos por tu vida. Muchas cosas. Por ejemplo, ¿te casaste? Me casé, todavía éramos novios. Eran novios, sí. Me casé, llega entonces la pandemia. Comencé entonces en el mundo de la producción musical, ya formalmente. Porque antes de la entrevista trabajaba con otros jóvenes, pero ya con la pandemia para acá comence a trabajar todo yo mismo. Correcto. Viajamos, viajamos, viajamos a Ecuador tres veces, a Venezuela, también, bueno, creo que pasaron tantas cosas y también, bueno, ya soy padre. Correcto. O sea que creo que el mejor de los acontecimientos ha sido ser padre de Cielo Elizabeth. Ser padre. ¿Cómo se llama la niña? Cielo Elizabeth. Cielo Elizabeth. Así es. ¿Y Cielo por qué? Porque a la mamá yo le digo Cielo desde novio. Ok. Entonces cuando esperamos entonces esa gran noticia de que íbamos a ser padres, a la mamá entonces le dio ese deseo de llamar a su hija, Cielo, y yo que perfecto. Qué bien. Ahora tengo un problema en la casa. Yo digo Cielo, pensando que tú hablas con la mamá, entonces la hija me responde. Dentro de dos años vas a responder dos. No te preocupes. Qué problema. Mira, tú se te conoce como un adorador cristiano y para edificar a la gente y por supuesto edificarme a mí, ¿cuál es la diferencia entre un adorador y un cantante? Bueno, realmente, primero hay que ser un cantante. O sea, en el área donde yo estoy, musicalmente hablando, pues dígase que toque o que cante o que predique, debe haber algo de talento. ¿Ok? Es lo que vamos a poner por obra, es lo que vamos a entregarle al Señor como nuestro, ese acto de gratitud al Señor. Y al hacerlo, entonces se convierte en adoración. Correcto. No sé si alguien se puede entender lo que se dice. Sí, o sea, lo que pasa es que la forma en como se canta, en como se lleva aquel talento de cantar, es lo que cambia si eres adorador o no. Exactamente. O sea, realmente yo creo que, por ejemplo, ni siquiera la forma, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, hay gente que puede decir que yo canto de tal manera o canto... No, no, no. La forma no tiene nada que ver. Incluso el que limpia la iglesia o el que da un abrazo genuino también adora. Es decir que los talentos que tenemos, no los dones, porque los dones son espirituales. Los talentos, que es ese regalo que el Señor le dio a cada uno, forma parte de las expresiones de adoración. Esa es la manera que nosotros expresamos adoración en la forma que la gente pueda ver que adoramos. Pero realmente es una condición espiritual. Es algo del corazón de cada ser humano hacia Dios. O sea, sí, por ejemplo, en mi área como cantante, yo utilizo mi talento del canto, ¿verdad? Como una expresión de adoración hacia el Señor. Pero que cante o no, yo puedo adorar como quiera. Y se le llama éxito o exitoso a un adorador que esté pegado, que cante mucho. Ay, ay, ay. Sí, claro. Digo, es para uno poder entender cómo funcionan los términos. Exactamente. Son los mismos. Son los mismos. O sea, puede ser. Exactamente. Yo puedo decir que tú eres un cantante, adorador cristiano. Exitoso. Sí, sí, sí. Porque realmente el mismo Dios también dice la palabra que, hermanos, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Es decir que Dios realmente quiere que seamos prósperos, que seamos exitosos. Entonces, ahora bien, en el caso de un adorador, la diferencia es que hay, ¿verdad? Es que el adorador entiende que su éxito realmente proviene de Dios. Correcto. Ahora, tal vez un secular recibe toda la gloria para sí mismo, como que yo hice esto, hice aquello. Pero nosotros entendemos que Dios realmente es quien nos puso ahí y Él es quien merece todo tipo de crédito. En el caso tuyo, por ejemplo, que eres músico cristiano, adorador, y bueno, desde el 2010 que llegaste a la República Dominicana, pero antes de estar en República Dominicana, ya tú eras cristiano. O sea, tú tienes un pensamiento cristiano, me imagino. Todo el tiempo. Que es fácil para ti integrar la fe en cada composición. Absolutamente. A ti no te sale un mami. Yo a ti no te olvido. No, no. No, imposible. No, no. No, todavía no he compuesto una canción romántica y no es que está mal. No, no. No es que está mal, pero todavía a mí no me ha salido. Porque cada vez que me siento a componer, la persona que me inspira es directamente Jesús. ¿Entiendes? Entonces, como que a mí se me ha hecho un poquito difícil, a pesar de que improviso cosas siempre, cosas bellas a mi esposa, a mi hija, de pronto. Pero sentarme a componer algo romántico no me ha salido. Pero no está mal. El libro de Cantares es totalmente un libro romántico. No da ningún problema. Pero en mi caso, sea lo bueno, sea lo malo, siempre encuentro esa forma de conectarlo con la fe de una vez. ¿Cuántas canciones ya escritas, compuestas? Yo creo que ya tengo más, unos ciento y pico ya. ¿Ciento y pico de canciones? Sí, sí. ¿Tan joven? ¿Grabadas todas? La mayoría. Qué bendición. La mayoría y todavía viene. Pero tienes tu maletica ahí llena de... Exactamente. Usted sabe mucho, ¿eh? Esa maletica ahí guardada, llena de hojas escritas. Exactamente. La última canción que grabé, Fausto, bueno, estuvo ahí, se compuso en 2019 y acabo de grabarla ahora en 2023. Exacto. Sí, o sea que normalmente esos regalos como compositor no los desperdiciamos de una vez, sino lo tenemos ahí guardadito para un momento específico. ¿Qué sientes cuando tú estás cantando en el escenario? Porque yo puedo ver en ti una conexión, una actuación, bueno, no sé cómo llamarle en el lenguaje. Bueno. Tú eres cantante, actor en el escenario. De todo un poco. Y dirigir también. Y también ahí te veo a veces, o sea, la gente tal vez no se da cuenta, pero nosotros los que de algún modo hacemos este oficio, nos damos cuenta cuando tú estás preocupado por una luz o por un sonido. Claro. Yo, hey, hey, no, yo me voy, me voy ya. Me tiene agarrado el hombre aquí. No, pero realmente lo que siento es gratitud. Gratitud. Sí. Y por eso entrega tanto tu corazón. Sí, sí. Yo creo que hay muchos que son mejores que yo. Hay muchos que tienen más capacidad que yo, que vienen de mejores familias, de mayor preparación, que deberían estar tal vez donde yo estoy. Y de pronto a Dios le plujo traerme y me siento demasiado agradecido. Sí. Qué bien. De lo que puedo hacer o lo que tengo me podría traerla en mi historia. ¿Tú sientes que ha evolucionado? Muchísimo. ¿En qué específicamente? Bueno, no tengo todo lo que quiero, pero estaba mucho mejor que antes. ¿Qué evolucionó de Calés Luima en términos artísticos? Vamos a ver. Sí, en el área profesional, yo creo que hoy día cantamos mucho mejor que antes. ¿Sí? Claro. Y mira que a mí me gustó mucho cuando tú me cantaste. Déjame recordar este momentito de la entrevista pasada cuando tú me cantaste. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Aquí estoy, a tus pies. No tengo nada más que darte que todo mi ser. Y un corazón humilde y quebrantado, apasionado, que necesita agradarte a ti. ¿En serio lo haces mejor que ahí? Mucho mejor. ¿De verdad? Muchísimo mejor. ¿Qué, qué, qué, digamos que en esa evolución de la voz, qué ha sido? ¿El uso constante o tú has seguido trabajando en ti? Sí, no, es que hay que seguir trabajando. La práctica es el maestro. Hay cosas que tal vez yo hacía antes que entendía que estaba bien. Y hoy día me doy cuenta que estaba totalmente equivocado. También una evolución personal. Yo creo que es de humildes, ¿no? De aceptar que las cosas cambian. A veces uno tenía un criterio o una forma de creer o hacer las cosas y de pronto el tiempo cambia y tiene que aceptar que, óyeme, el tiempo ya cambió. Hay que adaptarse a la generación actual, como la cosa va evolucionando. O sea, tanto como personal como profesional, se ha visto mucha evolución. ¿Has dejado que Bad Bunny también ponga a tu parte? Ay, padre, jamás. Bueno, Bad Bunny. Yo respeto mucho a Bad Bunny. Yo también. Porque realmente como una persona que pueda tener agalla de cantar como canta, las palabras que dice sin tener vergüenza alguna, es algo tremendo. O sea, para mí es mi única cosa como que yo podría criticar de él. Pero como marketing, como artista, el tipo es... Sí, un cerebro. Sí, otro flow. Y de algún modo eso, digamos, te ha hecho evadir un poco la esencia de las canciones que tú hacías antes con estilos musicales, etc. Ah, no, no. Todo lo contrario. Cada vez que yo veo ese surgimiento de esos artistas seculares y con ese auge, esa sacacidad que ellos hacen en su trabajo, me hace aferrarme más a mi creencia, a eso que Dios me entregó a mí. O sea, tú no has grabado ninguna de las canciones tuyas con un reggaetón de fondo. No, no, no. Nada de eso. Y no es porque esté mal tampoco. O sea, no estoy en contra de los géneros musicales. Me refiero más al desenfreno. Porque también eso que se ve en el mundo secular también se ve en la iglesia. Sí. Ahora mismo ya los jóvenes tienen las aspiraciones o imitan mucho a lo que se ve en lo secular. Porque el joven que todavía no conoce al Señor quiere ver tal vez como en la iglesia que hay un ejemplo de que puedan ser chévere, que puedan vestirse de tal forma. Exacto. O sea, pero yo todavía no he tenido esa facilidad de meterme ahí. Todo lo contrario. Trato como de mantener siempre esa esencia ahí. Incluso la frase que me caracteriza es que yo respeto la ola, pero valoro mi esencia. Perfecto. Yo veo, por ejemplo, grupos religiosos de diferentes... Estamos en fiesta con Jesús. Se prenden, se prenden. Se encendió. Pero óyeme, encendió y pico. Ya lo sabes. Y ese corito es un corito viejo. Pero lo que hace es que ahora empiezan a agregarle bases musicales más frescos como para encenderlo más. Sí, pero yo veo unos niveles que yo... No, están... Ya hay Dembo Cristiano ahora y yo personalmente no he entrado por ahí. Ok, no has entrado. No, no. ¿Ni quieres entrar? No, no, no creo. Yo creo que en mi esencia no. La gente disfruta muchísimo las canciones tuyas y a mí me gustaría preguntarte para que la gente cuando las esté escuchando, de algún modo pueda conectar. ¿Qué haces al momento de tú escribir y componer una canción? ¿A dónde te vas? Wow. Me gusta esa pregunta. Yo soy sincero en mis composiciones. Claro. Yo trato de plasmar lo que vivo. Y al ser así, entonces, cuando me toca cantar en vivo, no hay ningún abismo entre el que está cantando y lo que está diciendo. Creo que somos lo mismo. Mis letras y yo, mi vivencia, mi familia. Y eso, yo creo que eso también termina impactando la vida de la gente. No solamente aman la música que hago, sino que también sienten un cierto tipo de atracción hacia mi persona. Me gusta la forma de ese muchacho, su música, su letra. O sea, ellos ni siquiera pueden imaginar, o sea, pueden decir en palabras el por qué. Que tal vez son fan o algo así. Pero yo soy realmente el intendiente y es que soy bastante sincero detrás de lo que trato de plasmar y lo que canto. Ve pensando la canción que la gente más ama en este momento. Ve pensando, porque te quiero preguntar dos cosas de ella, pero después de esa pausa comercial. No se vayan, estoy conversando con Cález Luima. Esta es la segunda vez que yo lo tengo aquí hoy con William Sánchez. Y me da muchísima alegría poder ver, como él mismo nos ha dicho, poder ver su evolución como persona, como ser humano, como ahora antes como novio, ahora como esposo, como padre. Y también ver su evolución en sentido profesional. Así que no se vayan, porque esto apenas está comenzando. Esta es la temporada más hermosa, donde se celebra la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Celebremos en familia y con nuestros seres queridos la Navidad. Una época para seguir cultivando logros y construir un camino lleno de esperanza y unión. Que estas fiestas nos inspiren a trabajar juntos por un mañana lleno de esperanza. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Felicidades! ¡Ay mamá, llegó la Navidad! ¡Llegó el doble! ¡Llegó la tía y el primo de los Nueva Yores! ¡Uy! ¡Llegó el frito! ¡Y también todos los muebles nuevecitos para mi casa! ¡Es el Navidazo de Multimuebles! ¡Acomódate con el ahorro inmediato! ¡Cashback al comprar con tarjeta! ¡Muebles hasta con un 50% de descuento! ¡Y todos los electrodomésticos que necesitas! ¡Aquí en Multimuebles! ¡11 tiendas con crédito disponible para ti inmediato! ¡Aquí en Multimuebles! ¡Viva la magia tropical! En Pintureca encuentras todo lo que necesitas para pintar Rolos, brochas, mascarilla, espátulas, cinta adhesiva y mucho más Pintureca en Pinturas y Terminaciones ¡Lo tenemos todo! ¡Cales! Y cuando llegamos al apartamento, estábamos en el vehículo y comencé a quejarme Comencé a decirle adiós como es posible, recién casados Ahora soy el hombre de mi casa, de pronto todo está cerrado, no puedo trabajar, no hay dinero Y lo último que me quedaba, acabo de gastarlo ahora mismo en el supermercado ¿Qué va a pasar? Porque ya en dos semanas tengo que pagar la casa, la luz, el internet, todo igual hizo ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia, correcto Y mientras estoy hablando, mi esposa me está diciendo, no, tranquilo, tú verás que Dios va a suplir Todo va a estar bien, pero yo como que estoy enojado, porque imagínate Es que no es fácil, después de tener el bolsillo lleno, acostumbrarte a tenerlo vacío y una responsabilidad Y tenía una agenda full, o sea, full, full, le estoy diciendo que si en 2018 grabamos aquí Y ya para 2020, yo estaba en diferentes lugares, la gente invitándome mucho Y de pronto todos se fueron cayendo, 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 cayendo y me quedé sin nada Entonces estoy en el vehículo, mientras ella estaba hablando, diciéndome Oye, si Dios lo hizo ayer, también lo puedo hacer contigo hoy también, yo te saco de tal lugar Y mientras estoy hablando así, no voy a decir que Dios me dijo por tal vez las personas que no creen Esa parte, pero algo, una voz en mi interior empezó a cuestionarme Entonces tú me amas cuando todo marcha bien Ay, chachay Cuando la agenda está ready, cuando la salud está bien, la familia está bien Entonces tú me amas Pero ahora, que de pronto las cosas salen de tu control, empiezas a cuestionar mi fidelidad Y comienzo a plasmar, ella estaba hablando, y yo totalmente, fue como un éxtasis Le dije, denme un minuto Y comienzo a plasmar en mi teléfono, ahí mismo Y dije, puedo cantar, ¿verdad? Sí, claro Y dice, si decidieras quitarme todo, e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme, ni cuidarme Si decidieras no proveer, hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida, y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza, siendo Dios Si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Hasta ahí me quedé Uy, 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 uy ¿Qué viene ahora? Entonces, la pregunta se hizo ¿Qué voy a responder yo? Si me tomo, yo subí a la casa corriendo Y comencé a plasmar, y yo dije Aquí falta algo Todavía la respuesta Todavía no estoy senudo honesto Exacto Y mi respuesta, ¿dónde está? Y como a los cuatro o cinco días Porque usted vea más o menos cuánto tiempo me tomó Y volví al piano y dije Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo, pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo, pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no perdonarme Hasta dejar de protégeme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no vinieras a dar tu vida Si no vinieras a dar tu vida Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueña de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo, pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Cristo, yo te amo Sin entenderlo, pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Dios Pero sí, Dios lo hizo Dios lo hizo La lancé Ya que no estaba esperando nada Pasaron unos ocho meses Y nadie me aprobó la canción A los ocho meses es que Una pastora de Higüey me llama Me dice Tienes que venir para acá Para mi iglesia Para cantar esta canción Y yo ¿Cómo así? Pues supongo que nadie Me ha dado feedback De esa canción Y cuando voy a Higüey Cántase todo el mundo Cantando la canción entera Y yo ¿Cómo? Y desde ahí Hasta el día de hoy Es una locura Y proveyó el señor Como decía Luisa ¿Qué iba a ocurrir? Que sí proveyó Pero muchísimo Muchísimo Incluso Dos semanas Tenía que pagar la casa Después de escribir la canción El mismo día de pago Hay un pastor Que no nos conocía Ajá Desde Estados Unidos Me escribe por mi Instagram Y dice Siendo de parte de Dios Sembrarle tanto Dios Y lo que nos mandó Fue exactamente Lo que tenía que pagar de casa Y hacer otra compra Sin que tú se lo haya dicho Nada Ni nos conocíamos Ni nos conocíamos Solamente le digo ¿Y cómo sabía él de ti? Con las redes sociales Me digo Oye, yo vi un video Que me mandaron Y yo dije A ese joven Tengo que sembrarle algo Y nos mandó exactamente Lo que tenía que gastar Ese día De los pagos del mes O sea, tanto de casa Luz, internet, comida, todo Mucha gente hace esto Contigo Muchísimas personas Muchísimas personas Sin conocerte Sin conocernos Y obviamente que el que te conoce Te ama Todo el que te conoce Te ama Realmente Conozco mucha gente que te conoce Y todo el mundo te ama Yo creo que Gosto de mucho cariño De la persona Pero ver eso Como de la persona Que no nos conocen Es mucho más gratificante aún Yo entrevisté a Luisa Aquí también Pero ya era esposa tuya Déjame recordarle a la gente Este momentito especial Verdad Que yo me lo pasé con Luisa Tu esposa Vamos a ver Exacto Porque a veces pasa Que muchas personas Quieren presionar Los milagros de Dios Pero no dejan Que el que te va a dar el milagro Sea que obre en el tiempo Que el quiere Dios mío Eso es mucha fe Sí Entonces cuando tú comienzas A depender de Dios Tú tienes una convicción dentro Que eso es un poder Que tiene el ser humano O sea todo ser humano Inclusive aquellos Que no han aceptado a Cristo Tiene un poder dentro de sí Que se llama fe Pero no todo el mundo Lo activa ¿Qué tú sientes Cuando ves a Luisa Ahí todo pastora? Yo me siento como Un pavo real Sí, sí, sí Porque ella me enorgullece Sí Dice la palabra Que Jesús es la gloria Del padre Pero la esposa Es la gloria del esposo Claro Entonces cada vez que la gente Puede hablar algo lindo De mi esposa Me siento yo personalmente honrado Siento que formo parte de eso también Claro Y para mí Cada vez que veo a cielo La llamo a cielo Sí, claro Cada vez que la veo En diferentes escenarios Tanto en su trabajo secular Como también en la iglesia Es algo que me marca muchísimo ¿Cómo ustedes administran Administran en la casa El trabajar cosas juntos? Wow Porque es normal Que entre los esposos Cuando tienen oficios en común Vienen esos roces Ya lo sabes Que por cierto ¿Quién es el fuerte? No, no A mí me encanta esta entrevista Usted es único De verdad Toma Gracias Porque hace dos días Hablaba con ella Como a las tres de la mañana Y le dije Vamos a hacer un podcast Tú y yo Donde vamos a hablar De esas cosas De esas cosas Que normalmente los cristianos Tal vez no hablan No hablan Y principalmente Como pareja Que somos Trabajar En la fe Y sobre todo También puede llevar una vida personal De forma gratificante Yo creo que todo ha sido Organizarnos Plasmar todo Comunicarlo todo Porque a veces Estoy Resolviendo cosas De música Y hago mi plan en mi cabeza No le digo nada a ella Y después le digo No, no me digas nada Y como que viene ese pleito Sí Entonces ahora Antes de hacer cualquier cosa Tratamos de decir Mira para tal fecha Tenemos esto Tenemos aquello Y así vamos anotando Voy agendando Ella también agenda Y así no tenemos Eso choque Y los fines de semana Pues tratamos de salir siempre con la niña Correcto A un parque de juego O a comer Y ahí queda todo como Exacto O sea nos olvidamos totalmente De los celulares Del ministerio y todo O sea solamente es un asunto De nosotros dos Para la familia Sí Háblame de Esencia Esencia 2023 Que fue un Se puede decir un palo Dígalo Un palo Esencia fue un sueño hecho realidad Quise siempre hacer un evento En el Gran Teatro Del Cibao Está lindísimo por cierto No, no, no Maravilloso Grabamos dos videos ahí Que muy pronto salen Pero para mí La visión de Esencia Realmente fue llevar La iglesia Al teatro O sea sacar la iglesia De las cuatro paredes De la iglesia en sí Como del templo Llevarlo a un lugar Donde cualquier persona Todo el mundo Podía llegar Y disfrutar de un momento Bien hermoso De la presencia de Dios Y la verdad Se nos dio Fue una lucha increíble ¿Cuánta gente había ahí? Creo que nosotros recibimos Como 1300 personas Mucha gente Sí, sí De 1400 Había que recibir Recibimos 1300 y algo Pero los que no estaban ahí Fue porque llegaron con tenis Ok Y se tuvieron que devolver Sí, me imagino muchos muchachos jóvenes Que no manejan Exactamente Sí, pero al final de todo Fue totalmente un soldado Esencia se queda Como una marca Será una marca Totalmente del Siba ¿Viene Esencia 2024? Claro que sí Mucho más grande Que lo que se hizo este año Mucho más grande Claro que sí Vamos para la gran arena En el Sibao No Yes Y si esta vez Nosotros tuvimos Más de 100 voces Yo creo que Para la próxima Vamos a tener como 200 y pico ahí ¿200 y pico de voces? De voces cantando con nosotros en Tarima Fue algo maravilloso Sí, como coro, ¿no? Exactamente Y todas fueron canciones tuyas Todas fueron canciones mías Y invité también un grupo de adoradores También de la ciudad Que cantaron más canciones congregacionales Entonces hay que subir eso a YouTube Yo creo que sí ¿Cómo se llama ese grupo, Fausto? Que yo veo mucho El grupo de adoración Que son los muchachos en la Florida Que hicieron esto O los Maverick City Maverick City O Elevation Warships ¿Son dominicanos? Son dominicanos Ah, o Barak Ah, sí, 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 exactamente Excelente Que yo me imagino Ellos suben también la experiencia completa Sí, exactamente Y la idea también hacerlo así también Así fue, ustedes también grabaron Para subir la experiencia Lo que hicimos hacer así Pero no se logró este año Es la primera vez Sí, claro Así que para el próximo año Vamos a llevar lo completo para allá Ah, me quedo un 1% ya por la idea Ay, ey, ey, ey Mira, me tengo que ir a la pausa Me gusta eso Te doy una sorpresa Oh, sí Para el siguiente bloque Ay, padre Pero es una sorpresa para ustedes también Así que no se vayan Que sigo aquí Con Cáles Luima Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Si decidieras no proveer Hasta dejar Sería yo capaz De amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejar Sería yo capaz De amarte igual Todos juntos desde ya Desde ya quiero que el mundo Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres bueno de mi injusticia Y yo te amo No se trata No se trata de lo que me das Ni de lo que has Cristo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Y yo te amo Y yo te amo Una época para seguir cultivando logros Y construir un camino lleno de esperanza Esperanza y unión Que estas fiestas nos inspiren a trabajar juntos Por un mañana lleno de esperanza Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad y próspero año nuevo Ay mamá Llegó la Navidad Llegó el doble Llegó la tía y el primo de los Nueva York Uy Llegó el frito Y también todos los muebles nuevecitos para mi casa Es el Navidazo de Multimuebles Acomódate Con el ahorro inmediato Cashback Al comprar con tarjeta Muebles Hasta con un 50% de descuento Y todos los electrodomésticos que necesitas Aquí en Multimuebles 11 tiendas Con crédito disponible para ti Inmediato Tropical mi sol Tropical mi tierra Tropical mi mar Y hasta mis estrellas Tropical mi ritmo Lleno de sabor Tropical mi gente Tropical soy yo Pintura Tropical Pinta mi vida De los colores De la alegría Pintura Tropical Pinta mi canto De aquellas cosas Que yo amo tanto Pintura Tropical Vive la magia tropical En Pintureca En Pintureca encuentras todo lo que necesitas para pintar Rolos Brochas Mascarilla Espátulas Cinta adhesiva Y mucho más Pintureca En pinturas Y terminaciones Lo tenemos todo Entonces esencia 2024 Viene en grande Gran arena del Cibao Gran arena del Cibao Y ese es un evento que hay que comenzar a montarlo Desde ya Desde ya Porque también estamos pensando en traer algunos adoradores de fuera Para así acompañarnos en ese momento ahí Así que Muy bien No voy a dar muchos detalles por ahora Muy bien Mira Tenía que detener una sorpresa Vamos a eso Vamos a ir a una pausa comercial cortita Para acomodar a Luisa y a Cielo Aquí Así que no se vayan Esta es la temporada más hermosa Donde se celebra la llegada de nuestro Señor Jesucristo Celebremos en familia Y con nuestros seres queridos La Navidad Una época para seguir cultivando logros Y construir un camino lleno de esperanza Esperanza y unión Que estas fiestas nos inspiren a trabajar juntos Por un mañana lleno de esperanza Feliz Navidad y próspero año nuevo ¡Felicidades! Ay mamá Llegó la Navidad Llegó el doble Llegó la tía y el primo de los Nueva York Uy Llegó el frito Y también todos los muebles nuevecitos para mi casa Es el Navidazo de Multimuebles Acomódate Con el ahorro inmediato Cashback Al comprar con tarjeta Muebles Hasta con un 50% de descuento Y todos los electrodomésticos que necesitas Aquí en Multimuebles 11 tiendas Con crédito disponible para ti Inmediato Ok ¿Y ahora qué se siente? No, no, no Ahora estoy nervioso Ahora estoy nervioso Con esa mujer aquí Con los dos cielos Los dos cielos míos El cielo chiquito y el cielo grande Luisa Ay ¿Y usted? ¿Cómo se siente ahora? Muy feliz Muy bien De poder acompañar a Alecí Y este momento tan especial Y venir como en un asunto de cumplimiento Así es Porque William ha estado como en todas nuestras etapas Así es Y venir aquí con la familia para nosotros Y como que testificar de la bondad de Dios sobre nosotros Bueno, la última vez que yo la vi a usted La niña estaba en la barriga Así mismo Tenía como seis meses de embarazo Como seis meses, imagínate Y fue en tu programa que yo iba a conocer que estaba embarazada Así es, es verdad Ciertamente Tú lo viste el programa Sí, sí, completo Y estaba ahí Ah, verdad que tú estabas ahí Y yo estoy olvidando cosas Mal Mira, ¿cómo se hacen ustedes en la casa ahora con una niña? Ustedes que trabajan muchísimo Y ambos tienen como que compromisos comunes Pero también ambos tienen como que sus cosas también independientes ¿Cómo administra eso en el hogar? Bueno, yo creo que aliarnos con una red de apoyo de confianza Nos ha ayudado muchísimo En el caso de mi mamá Algunas amigas cercanas Que confiamos muchísimo Ya que tú sabes que como un aspecto ministerial No podemos ejercer en todo el mundo Exacto Debemos tener personas puntuales Que nos puedan dar ese soporte Y también disfrutarlo No ver esto como que es una carga O un trabajo Sino que verdaderamente nuestra familia ahora es más grande Y tenemos que buscar nuevas estrategias Que nos vinculen a todos Si yo salgo del país Siempre me la llevo Muy bien Si voy fuera de la ciudad Siempre trato de que ella esté cerca de mí Y eso me da la oportunidad De verdad como un palmo ¿Entiendes? Yo no sé que va a haber un punto donde ella va a tener que ir a la escuela Y eso es otra cosa Pero en este tiempo Tratamos de disfrutar el tiempo en común lo máximo posible Y en el caso de usted Que es un trabajo digamos espiritual Y habiendo gente con espíritus negativos ¿Cómo identificar rápidamente esos espíritus negativos? Tenemos un termómetro ahora mismo Es ella Ella lo sabe No Sí Ella solamente va a los brazos de las personas que tienen buena vibra Las personas que realmente tienen una intención genuina De lo contrario Ella no se deja abrazar de nadie Empieza a llorar Y quiere salir corriendo Es increíble Increíble Sí, sí, sí Entre las decisiones que tomamos ahora mismo como pareja Ella está haciendo parte ya Exactamente Es el denominador común que tenemos como pareja Ver que lo que decidamos en los lugares donde vayamos Que no vayan a afectar su bienestar Como nuestra hija que viene creciendo Además que tú sabes que la parte espiritual Uno va según el tiempo Agudizando la parte del discernimiento Correcto Eso nos ayuda muchísimo a poder identificar Esos lugares y esas personas Además también llega un punto William Que las mismas personas se muestran Tal como es Sí, es cierto Entonces tú lo que tienes que leer es rápido Para poder alejarte de donde tienes que alejarte Y seguir con las personas que sí están alineadas al propósito Y ciertamente hay tanta gente de verdad con estos espíritus negativos Sí, eso es más común de lo que tú piensas Pero tú sabes que en el proceso Nosotros hemos desarrollado algo En la parte espiritual y es confiar Creer en que Dios tiene un propósito con la gente Siempre Por encima de las cosas con las que esa persona está batallando Pero eso no puede llevarte a cegarte Entiendes? Es decir, entender que el mundo al que vivimos Es el mundo espiritual es más real Del mundo físico Así es Entonces siempre debemos tener como ese espacio Para poder entender que hay personas que están sometidas a ciertas cosas Yo quiero recoger algo que Calés me contó en el 2020 Cuando hicieron la última compra Que se acabó el dinero y llegaron a la casa Y ahí nació una canción que es la más pegada ahora Y tú le decías Tranquilo que Dios te va a proveer Nos va a proveer Dios te sacó de tal parte O sea Y llegó luego una persona de Estados Unidos Que ustedes ni siquiera conocen Y le mandó el dinerito En ese momento ¿Qué sentías tú? Que tú le estabas diciendo Dios nos va a proveer ¿Qué era lo que sentías? Lo que pasa es que cuando ya tú aprendes a venir por una fe En Dios Es que aunque tú no lo veas Tú tienes la certeza de que Él tiene el control Entonces en ese momento Yo podía sentir en mi corazón Que Dios tenía el control Y que todo lo que estaba pasando en nuestra vida No iba a definir el propósito de Dios Sino que eso era algo breve y momentáneo Y ahora cuando estamos viviendo esta temporada Que no se compara ni siquiera a lo que Dios va a hacer Que todavía nosotros sabemos que Dios va a hacer Es mucho más grande Pero viendo esta temporada Dicimos Wow Señor Lo mejor que nos ha pasado a nosotros Es confiar en Dios Y no flaqueaste en ningún momento Casándote con este hombre Viniendo una pandemia Hasta yo quiero saber No, yo quiero saber Porque fue como que te llegó todo ¡Pum! Yo creo que usted ha hecho las mejores preguntas Mira, responde eso por favor Yo quiero saber No, yo quiero saber ¿Por qué fue que se casaron y llegó todo lo negativo? Ya lo sabes Bueno, la señal de que no flaquees Que tenemos 100 Exacto Pero verdaderamente que hay cosas que uno hace por convicción Cuando uno hace algo por convicción A veces te van a decir William, pero ¿por qué tú estás invirtiendo en tal lugar? O porque tú... Pero hay algo que está dentro de nosotros Que no podemos explicar Pero que sabemos que va a funcionar Yo creo que en mi matrimonio también Señor me regaló esta convicción desde el noviazco Y bueno, me he mantenido firme ¿Qué es lo que Dios quiere de un matrimonio? Bueno, Dios quiere que el matrimonio represente a Jesús en todo Como en... Y a través de la unidad, de la paz y de los frutos Porque un matrimonio debe proveer frutos Tanto internos como externos Las personas que están alrededor Deben sentir esa seguridad que también está dentro Sí Y eso solamente para los cristianos No, para todo el mundo El matrimonio es una idea de Dios Exacto Para manifestar el reino de los cielos Aquí, en la tierra Entonces, yo creo que una de las cosas que Incluso el sistema está atacando mucho ahora mismo Es el matrimonio por esto mismo Que es una de las maneras que podemos ver a Dios sobrar Yo, por ejemplo Vamos a decir que en la vida soltera uno estaba bien Pero estoy mucho mejor después de casarme Ahora, si un matrimonio no fue suicidioso Porque uno tiene que estar de la mano Porque diseñó el formato Y después que diseñó el matrimonio Así es Imagínate cómo tú quieres que algo funcione Si tú no te acercas a quien creó eso Exactamente En un momento que te entrevisté Que me gustó muchísimo, por cierto, la entrevista Se lo dije a Fausto cuando lo terminamos Yo no sé si te lo llegué a decir a ti Pero tampoco te lo voy a decir Gracias No, él me dijo que te lo dijera Sí Tú me hablaste de que creer lo cambia todo Yes Y que eso era un proyecto tuyo Como pastora, como creyente, como mujer de Dios ¿Cómo va eso? Bueno, ahora Viento en popa Viento en popa Yo reduciendo Ahora ya va a explicarme Muy bien Ya Realmente que Dios ha sido maravilloso Me ha sorprendido a un nivel grandísimo Y doy una primicia Porque este es un lugar de primicia Por primera vez Llegamos a Colombia Concretamente a todo 2024 Será en Cartagena En marzo Wow En el Hotel Intercontinental Había en Cartagena Y será un tiempo especial Es increíble Pero vemos la confirmación De que Dios llega a un punto Que te dice Las fronteras son abiertas Para que también lleven La reactivación de la fe A otros lugares A otras mujeres Que conjuntamente con la República Dominicana Podamos unirnos Porque al final es esto El pueblo de Dios no es uno solo Somos todos Entonces cuando buscamos unirnos Y unir esta fe Podemos ver grandes resultados Creerlo, cambia todo Incluye a Calés como cantante Claro que sí Yo soy productor En Creerlo, cambia todo De todo un poco Ah, muy bien Yo soy productor Y con una lucha tremenda Se coge Con Mariel Ay, ay, ay Yo le estoy diciendo Y él es el que impulsa El que limpa las lágrimas Cuando nos dicen los dos Cuando nos cierra la puerta El que dice Oye, me vamos Que esto no depende De lo que el hombre diga Y sobre todas las cosas Él también Significa Creerlo, cambia todo Para mí Porque en un momento Cuando no todo el mundo creía En que nosotros podíamos Casarnos O unirnos Al final yo Creí en que Dios Tenía un propósito Y entonces Él es un resultado De que al final Creerlo, cambia todo Pero creer en Dios Creer en Dios Son dos ministerios Es uno solo Es uno solo Lo que trabajan con Sí, porque tratamos de Por ejemplo La parte musical Pues está sobre mis hombros Pero mi esposa Trabaja con mujeres Trabaja mucho con mujeres Donde terminamos uniéndonos más Es donde tenemos que trabajar Con jóvenes de ambos sexos Y también con Con niños y adolescentes Que por ejemplo Ahora en enero Parte del plan que tenemos Es bendecir la vida De 500 niños Wow En Puerto Plata En Puerto Plata Ese día de Reyes Invítame Yo creo que hay muchos Que van a ser En enero ¿Cuánto? El 13 de enero Exactamente El 13 de enero Perfecto Vamos a Vamos a Vámonos para allá Vámonos para allá Llegaremos a un barrio Y llevarle juguete Y un tipo de fiesta De todo un poco Sí Llevaremos payasos Y etcétera Que bien Entonces eso es Una producción Claro Ustedes no se paran Ya lo saben Es trabajando constantemente Todo el tiempo Y Dios nos ha unido Con las personas correctas El camino Cuando tú no divides A la gente Cuando tú entiendes Que esto no es religión Que esto es algo más Exacto Se trata de Dios Entonces Dios va aliviando Gente que quiere servir a Dios Pero que la iglesia Le ha creado barreras Exacto Entonces llegamos ahí Y encontramos este tipo de gente Con un corazón dispuesto Con un deseo de entregarle Vamos a trabajar Dicen vamos a trabajar Guau Eso es lo que queremos traer La iglesia fuera de las cuatro paredes Yo creo que tú has dicho Lo que de verdad Mucha gente quiere escuchar Cuando tú Marcas una religión Creas una barrera Exactamente Es una división Qué cosa Yo creo que me quedo con eso Yo no canso Y tú no cantas No, yo no canso Tú nos pidió No, no, no No, no No, no Ella aplaude Ella aplaude por lo menos El negro canta Ella aplaude Negro Y tú tienes una canción para todo Cada momento siempre hay algo que se puede cantar Y si tú quieres Si pudieras elegir una canción Para despedir este programa Teniendo a tu amada al lado Y el otro cielo Tenerlo de frente ¿Qué canción podría ser, mami? Gratitud 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 Bueno, gratitud Es una de las canciones que mi hija me inspiró a escribir ¿Ah, sí? Sí Y dice No sé si cuestionarte O si tan solo agradecerte Mi realidad es tan distinta a lo que una vez me prometiste Desconozco tus planes Y pareces estar ausente Sea cual sea tu voluntad La aceptaré Mi alma hoy reposa en el Dios de mi esperanza Porque he mirado atrás y puedo ver de dónde tú me sacaste Prefiero tenerte en este barco Aunque estés dormido Sea cual sea tu voluntad La aceptaré ¡Qué rosa! Let's go Ey, gracias Gracias a usted Yo la paso súper bien siempre con ustedes No, no, no Ahora está brutal Y yo, y yo Y yo Muchas de las preguntas que le hice Era como que yo estaba noche a las 3 de la mañana Ay, ay, ay En la discusión de ustedes ¡Guau! Sí, sí, sí Porque nos preguntó acerca de Cómo sobrellevar el matrimonio Y también el ministerio a la vez El podcast que tenemos Que no es fácil, ¿eh? Señor ¡Eso es! Yo espero que les haya gustado muchísimo este programa Porque yo lo he disfrutado muchísimo Con Luisa, con Calés Y aquí con Cielo Ven acá, Cielo Cielo, ven acá Ven, ven No sé si cuestionarte O si tan solo agradecerte Mi realidad es tan distinta A lo que una vez me prometiste Desconozco tus planes Y pareces estar ausente Sea cual sea tu voluntad La aceptaré Mi alma hoy reposa en el Dios de mi esperanza Porque he mirado atrás y puedo ver de donde tú me sacaste Prefiero tenerte en este barco aunque estés dormido Sea cual sea tu voluntad La aceptaré Cuando todo termine Tengo un lugar para vivir Donde no habrá ningún dolor ni enfermedad Las aflicciones de este mundo No se puede comparar A lo que tú harás en mí Yo sé que tú lo harás en mí Yeah La, 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 la A lo que tú haces